Crítica y responsable. Bien gustado, gran transmisión de Cristal para el Superclásico del Estadio, campeón del siglo. El encuentro va a las 4 de la tarde, levanta la pelota, el guardameta y Chazo. Tiran para Fagundes, Fagundes a Martínez, Martínez que es el mejor de Nacional. Dominó, encaró, se mandó, jugó para Zavala. Zavala para Martínez, Martínez para Pereiro, Montiel... ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional, Marcos Montiel! Por aquello de que no hay peor cuña que la del mismo palo, Montiel pide perdón. Pero enganchó una bola preciosa de primera, la puso abajo, acomodó bien el pie derecho para mandarla a la ratonera de Correa, cuando el gol no aparecía por ningún lado, cuando eran 38 minutos de un pobre partido tricolor, cuando solo se enchufaba Federico Martínez, hubo 3, 4 toques seguidos, algunos hasta de casualidad para asistir, uno al otro, y la fueron llevando, y entonces, desde la frontal, Montiel llegó, disparó, y la clavó, y Nacional le gana River 1-0 en el parque. Allí la jugó Zavala desde la derecha, con el pecho, la jugó hacia atrás Martínez, y vino el remate de volea, de media vuelta, allí de Montiel, para poner la pelota abajo sobre el parante derecho, y Nacional está en ventaja, la verdad que había llegado dos veces hasta ahora en el partido, en la tercera la emboca. Una muy linda jugada de Nacional, sobre todo iniciada por Federico Martínez, que desplazó notablemente a la derecha para Zavala. El centro de Zavala, la pelota rebota en el camino, pecho de Pereiro, para habilitar a Montiel, y la media vuelta de volea de pierna diestra, para ponerla abajo, contra el parante derecho de Correa, para que Nacional, en la tercera llegada, se ponga por encima del marcador. Gana el tricolor, con un lindo gol de Marco Montiel. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Mañana a las 4, el Toto hacia fondo, en 10.10 AM, mañana a las 6 de la tarde, los esperamos, para hacer nuestra tira diaria de Superfútbol, por Cristal del Uruguay, de 18 a 19. Pelota que va para Martínez, Martínez Fagunde, Fagunde Martínez, Martínez ya pasó de dos, quiere contra el mono, logró colocar a la derecha para Zavala, tiene el tiro, tiene el tiro, viene... Gol de Nacional, Zavala, Divi Zavala, Diego Zavala, Martínez, Martínez está en todas las comidas, Martínez está en todos los ataques, Martínez es el que cambia de ritmo, Martínez hoy, es el que hace jugar a todos, Federico, y un arranque sensacional, de izquierda al medio, dejó atrás dos hombres, y después, tiró la pelota en paralelo, abrió las piernas un hombre de Nacional, para que llegara por detrás Zavala, que controló de derecha, tiro cruzado, abajo, contra el caño de derecho del guardameta Correa, y Nacional, temprano, muy temprano en el segundo tiempo, a los 7 minutos, empieza a bajarle la cortina al partido, el debut del Guti, parece que va a ser con victoria, Pereiro abrió las piernas, Zavala se encargó del resto, 2 a 0. Una diagonal estupenda, allí de Martínez, como decía Marcelo, abrió sus piernas, Pereiro para dejar pasar la pelota para Zavala, Zavala le pegó muy bien, cruzado, bajo, hacia el parante derecho, del arco riverplatense, Zavala pone un 2 a 0, muy temprano en el segundo tiempo, que da otra tranquilidad a Nacional, para buscar esta victoria. Primer llegado a fondo de Nacional, en la parte complementaria, Martínez, la gran figura tricolor, invadió por el callejón izquierdo, el pase al medio, un gran movimiento de Pereiro, para abrir las piernas, dejar pasar la pelota, desestabilizó a toda la defensa de River, y Zavala definió notablemente, cruzado, para poner el segundo tanto, Nacional, Zavorea 3 puntos en el parque. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Va buscando la pelota, la vega, la vega tira para López, López contra Noguera, se gana Noguera, Noguera se la deja atrás a Polenta, casi la roba López, va dominando Polenta, Polenta va saliendo con el balón dominado, acusaba un cortito, un golpe, Pablo López, la pelota va para la ubicación de Zavala, Zavala va a jugar por el otro lado, para Camilo Cándido, que le va a buscar la pierna inhábil, a Chopitea, buen control de Cándido, pisa el área Cándido, le da Cándido, ¡Gol! ¡Gol! Lazo de Nacional Camilo, Camilo Cándido, y sí, es otra cosa cuando ataca, es diferente cuando viene con el balón dominado, tiene clase como para poder hacer esto, un control notable de Cándido, por un momento pensé, le va a buscar la pierna inhábil, a Chopitea, encaró para adentro, sí, pero cuando de repente no esperaba un pase, una asistencia, le fueron dejando el hueco, y Cándido dijo, tengo, tengo que probar, y vaya si probó, la puso en el ángulo superior derecho, del arquero Correa, marca el tercero, lo va a buscar a Zavala, agradeciéndole, el número 6 de Nacional, el cruce, el cambio de orientación, de sentido, de Didi Zavala, Nacional, termina floreándose en el parque, en el debut del Guti, 3 a 0, sobre el cierre, a los 44, golazo de Camilo Cándido, notable cambio de frente, de Zavala, la pelota, jugada ahí, por el número 22, permitió la diagonal, de Cándido, que juega mucho mejor, de volante que de lateral, como lo dijo Marcelo, y sacó un disparo tremendo, al ángulo superior derecho, del arco de River, Nacional golea, a River Plate, por lo que hizo, después de los 38 minutos, cuando se puso en ventaja, en el primer tiempo. Un golazo de Nacional, un golazo de Camilo Cándido, que controló, en forma notable, un cambio de frente, de Zavala, de derecha a izquierda, dominó el esférico, y después sacó un remate, que se metió arriba, contra el horizontal, picó adentro, golazo de Nacional, para sentenciar un partido, que estaba ya liquidado, Nacional, vuelve a marcar tres goles, en la era Gutiérrez, en su debut, en su vuelta al parque, como en el 2019, ante Plaza, hoy lo hace ante River. Es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.